Cruz Azul es el campeón de la Supercopa Liga MX. Jorge Pietrasanta, ¿es tu augura que Cruz Azul será el campeón del torneo o no es un buen augurio? Es una gran confianza que toma un saludo para todos, también para Jarey y para Paco. Una gran confianza que toma el equipo de la máquina, porque luego estos torneos no los ganaba. Vino el título y se le presentaron algunas oportunidades, no pudo con ninguna. Y esto es importante, y Aguirre va llegando a la dirección técnica del equipo y ya en su primer partido oficial, porque es oficial, obtiene el trofeo, la copa, le gana mucho. Era peor si no lo ganaba, para la narrativa histórica de Cruz Azul. Peor para Cruz Azul que lo que es ahorita para el Atlas, mucho peor si no lo ganaba la máquina. Estoy convencido de eso. Si la narrativa histórica de Cruz Azul es cuando pierde una final, se incrementan esas derrotas en finales. Paco, Gabriel, bienvenido y buenas noches. ¿Es un buen augurio para Cruz Azul esto o no es algo tan sólido para considerarlo el favorito número uno al título? Álvaro, buenas noches. Jared Pietro, un gusto estar aquí con ustedes. No necesariamente, pero siempre es bueno ganar un título. Era peor perderlo. Por supuesto. Me gustó la alineación de Diego Aguirre en el inicio. Ok. Me gustó, me parece lógico, con una línea de cuatro. Antuna por el sector contrario, ¿te gustó? Sí, Mayorga de lateral izquierdo, Escobar de lateral derecho, Abraham y el Cata. En el medio campo, Rivero, donde tiene que jugar, y Eric Lira. Creo que esa combinación, ese tándem puede darle mucho poder en medio campo. El Jiménez, el Chaquito Jiménez, porque no me gusta lo de Bebote. Ah, el Chaquito. El Chaquito. O bueno, Santi Jiménez. Santi Jiménez. Va a ser el titular. Ok. Y bueno, a partir de ahí lo que se acumule, que vengan a sumar, que vengan a aportar, siempre es mejor iniciar ganando. A mí no me gustó Antuna por la izquierda. Tuvo tres duelos individuales y no, no. Estoy de acuerdo. Pero bueno, esto es pretemporada. Está bien. Es pretemporada. Falta mucho, pero la idea fue buena. Jared Borghetti, goleador. Buenas noches. Cruz Azul, campeón de la Supercopa Liga MX. ¿Esto indica que Cruz Azul será el campeón de Liga? Buenas noches, Paco Pietra. No necesariamente. Creo que hoy hizo un buen partido. Hoy realmente... ¿Todos los 90 minutos? No los 90 minutos, pero creo que jugó un buen encuentro. Por momentos mantuvo el control del partido sobre Atlas, que sabemos lo que Atlas significa. Y eso nos da pie también a pensar que al final tiene un buen plantel. Sin los refuerzos que le han llegado a Cruz Azul, es un equipo que tiene un buen plantel, que puede hacer un buen torneo, que con una buena idea táctica puede realmente competir, es cierto. Y al final, en el segundo tiempo, cuando entra Charlie Rodriguez, para mí creo que también le da algo, un toque especial. Es un jugador diferente, es un jugador que llega de sorpresa al área. Era su mejor jugador el torneo pasado. Así es. Entonces, creo que pinta bien. Para mí, no para ser el favorito, pero creo que es una gran confianza para el plantel, para el técnico darse cuenta que tiene un buen plantel, que puede armar algo importante y así. Nada más. Felicitaros por este triunfo, obviamente. Ok. Este Cruz Azul mostró algunas cosas, algunos patrones ya, algunos paradigmas por parte de Aguirre. Recuperan el balón, lo conservan. Conservan y retrasan. Salidas mixtas. Quizá en tres cuartos del terreno de juego, perdían algunos balones en su juego combinativo. Pero ya mostraba cosas. Van a rematar con cinco, los marcaban de manera individual, pero iban a marcar con cinco. Salvo un tiro libre que los marcaron con seis. Jorge Pietrasanta, sin embargo, remontan, iban 2-1. ¿Pero le podemos poner diez a este partido de la máquina cuando les empatan 2-2? Yo le puedo poner nueve. Sí, me gustó. ¡Nueve! ¡Barco! No, tomando en cuenta que es pretemporada, fueron mejor que el Atlas. Este es el banderazo de la liga y el banderazo lo ganan. Pero el primer tiempo sí entraron en el juego del Atlas. En general fue mejor Cruz Azul que Atlas. Ahora, hay asignaturas pendientes para la directiva. El otro día aquí estuvo Ordiales, que puso como quinto objetivo el título, cosa que a mí no me agradó. Pero además hablaron de que antes de que terminara la semana iban a dar tres nombres de refuerzos. Les queda hora y media, ¿eh? Porque no han dado uno solo. Ni uno solo. Entonces ya la primera que no cumplieron, pero esto es importantísimo para ellos. Para mí el primer tiempo fue mejor Atlas a su manera, a su estilo, a sus formas. ¿Para ti fue mejor Atlas? Sí, porque ellos iban a contragolpear. Pues no generaban nada en los primeros 45 minutos. Su primer disparo fue al 25. Después evidentemente vendría ya la reacción. Mira, Romero vio los videos de Jaref. Sí, bien buen remate. Vamos a rematar bien, ¿eh? En el gol del Chaquito, de hecho hay una muy buena jugada de bloqueo. Pero esto no se lo pueden hacer a Cruz Azul, Jorge Pietrasante. Tú dices que fue de nueve. Sí, pero aquí está este detalle de jurado, porque deja ahí la pelota. Pues por eso, no puede ser de nueve. Por eso no le puse diez. O sea, si obtiene una acción, un error individual no tiene nada que ver con el funcionamiento grupal. Va para atrás el arquero mal ahí jurado, ¿no? Va para atrás, ahí lo toma mal parado y luego la deja ahí a la deriva. Fantasmas de Cruz Azuleada, pero después llegaba la victoria en penales, en serie de disparos desde el manchón penal. También hay que recalcar algo, ¿no? Con Atlas no está Furch y sin Furch siendo complemento de Quiñones. No ganaba Cruz Azul con Furch. Quiñones baja mucho, porque ese complemento es importante en el estilo de Diego Coca. Por eso ayer comentaba yo que Atlas es favorito para el tricampeonato. Claro que es favorito, siempre y cuando no pierda las piezas claves. Y hoy no tuvo una pieza clave, que es muy importante, que es Julio Furch. O sea, ¿me estás diciendo que si Julio Furch hubiera estado el resultado, hubiera sido distinto, el funcionamiento hubiera sido distinto? Sí, el funcionamiento sí. Sí, porque no es lo mismo arriba estar con Quiñones solo y prácticamente a ver cómo él se las puede arreglar, a tener un hombre que sabes al cual se la van a aventar y las va a bajar para Quiñones, ya sea para que venga de frente o prolongar. Que siempre le salen, que le salen la mayoría de las veces, lo hacen muy bien. Y van dos campeonatos, seguidos, jugando a lo mismo. Mejoraron incluso su juego de combinación en el medio campo. Con Atlas, ni cuando fue campeón era favorito, ni cuando fue bicampeón, o menos, cuando fue bicampeón era favorito. Hoy es irrelevante si lo ponemos como favorito o no. Va a pelear y va a disputar esa posibilidad, porque ya saben a lo que juegan. Todos juegan a lo mismo, saben a lo que juegan, el técnico hace indicaciones muy precisas, coincido. El equipo es uno con Furch y con Quiñones, que solamente con uno. O sea, si juega Quiñones es una cosa, si juega Furch es una cosa, si juegan los dos... O sea, con Furch hubiera ganado Atlas. No lo sé, pero sí el funcionamiento es distinto, evidentemente, y eleva el rendimiento y las posibilidades de ganar. O sea, Cruz Azul no lo pierde, porque al final del 90 minutos no lo perdió, porque no está. No, no, hubiera potenciado el ataque del Atlas y está Furch, porque te preocupa más. O sea, cuando Quiñones lo vimos como monstruo de la liguilla, ahí regularmente tenía Furch. Luego lo sacaban porque no estaba al 100, no terminó al 100 el torneo, pero es importantísimo tenerlo ahí. Atlas, la verdad es que no pasa tanto hoy que no gana este trofeo, este título. Son los bicampeones. Pasaba más con Cruz Azul. Si en su refuerzo llega Flores, falló el penal, el peruano ya conoce la liga. Medio coincido contigo, porque si Atlas lo gana... No, al revés, no, porque estaría... Ahorita tú mismo estarías matando a Cruz Azul y aquí estaríamos, creo, que criticando fuerte a Cruz Azul. A diferencia de Atlas, que se presenta como el bicampeón. Hubiera dicho que el mejor equipo actual de Guadalajara es el Atlas, lo cual hubiera sido un hecho. Lo sigue siendo, de hecho. Sí, no, bueno, y darles todavía esa copa y ganar de esa copa, cuidado, pero no pasa tanto si no la ganaron hoy. Hay que decir otra cosa, ¿eh? Sí. ¿Hace cuánto jugó la final Atlas? Pues un mes. Su pretemporada es chiquitita. ¿Hace cuánto comenzó a entrenar otra vez? Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene Cruz Azul entrenando? Pero el primer tiempo Atlas no desentonaba. De hecho, estaba esperando a Cruz Azul, como siempre hace. No, 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 a ver. Ah, se lo invitaba a que lo presionaran, Cruz Azul no lo presionó. Claro, porque Atlas sabe lo que tiene que hacer, pero no es ese Atlas que lo vimos al final en la liguilla. Entendemos que ahorita tienen un poquito de la inercia del torneo pasado, pero llegará el momento que el no tener el descanso y una pretemporada como debe de ser, esto le traerá repercusiones en la fecha 10, cuando también este torneo va a ser tan intenso por lo corto que va a ser. Le va a traer repercusiones. ¿Y esas repercusiones que no ganan el título de liga? Es que es muy complicado, muy complicado por el tiempo de descanso que tuvo. No confías en el Atlas. Escucha, escucha, por el tiempo. Claro, yo lo pongo como uno de los favoritos, pero sí va a ser importante, lo vuelvo a recalcar, que no pierda a los hombres clave, los hombres importantes del sistema. En este torneo que va a ser de muchas jornadas dobles, en un equipo que no cambia la alineación. Sí, de hecho es así, te lo sabes de memoria. Bueno, entonces va a ser muy complicado que este equipo se aviente las 17 fechas sin muchos cambios. O sea, te sabes quiénes juegan y te sabes a qué y cómo juegan. Veo una ventaja de lo que dice, Javier. Veo una ventaja de Atlas que no tiene Cruz Azul. Por ejemplo, para Atlas este partido, vaya, le interesaba ganarlo, pero es intrascendente. Están pensando en los primeros juegos de la temporada. Cruz Azul yo creo que está más apurado. Diego Aguirre no conocía a este plantel y no sabe cuándo lleguen los refuerzos. Es una incógnita. En el caso de Diego Coca, no. Tú sabes que tiene tiempo para ir rectificando sobre la marcha, puede echar mano de los jóvenes, que además normalmente en Atlas son jóvenes muy interesantes. El trabajo sería distinto con respecto al de Aguirre. Totalmente. Y además tiene un margen de maniobra y un crédito que no tiene Aguirre. Yo creo que está más presionado Cruz Azul, mucho más presionado Diego Aguirre que Coca. O sea, Paco, ¿Atlas va a dejar el título vacante de ese torneo? No, es que insisto, no era favorito cuando quedó campeón, no era favorito cuando fue bicampeón. Hoy es intrascendente y relevante si lo ponemos como favorito o no. Va a pelear por el título sí o sí. Pero si es intrascendente quiere decir que no te da la absoluta... No, es que existe la posibilidad de que las primeras tres o cuatro fechas... No importa lo que nosotros suponemos en este momento. Deje muchos en la banca. Claro, no, no. Va a terminar siendo un equipo... A Don Pietro le importa también lo que ustedes digan. No tengas dudas que va a ser candidato. Va a ser candidato para el título. Yo creo que va a ser candidato... A pesar de este refuerzo que ya jugó, insisto, en lo del peruano, que ya conoce la liga, que es buen jugador, jugador de la Selección Nacional de Perú. Digo, quedaron fuera de la Copa del Mundo al final, pero ahí está, Flores le puede venir bien. Y del lado de Cruz Azul, insisto, hablaron de tener refuerzos. Lo dijo Velázquez, lo dijo Ordiales. ¿Dónde están? Digo, de entrada. Jorge Petrasanta, hoy te están dando un título los cruzazulinos sin refuerzos. Es mucha confianza para darle el banderazo a la liga. Es un trofeo, es una copa. Lo del Chaquito es importante. Hace gol. Tenemos entendido que va a ser el centro delantero titular de Cruz Azul, que buscan a otro eje de ataque para que sea un complemento del Chaquito. Y eso es importantísimo para él, para subirse al Mundial. Hoy hace un gol, hoy tiene un buen partido. Creo que falló una al principio, pero creo que le va a dar. Pero tú que la estás trayendo contra esta directiva del Cruz Azul. No, yo no la traigo contra nadie. Tú los apoyas, no sé qué intereses tengas ahí, pero apoyas a la actual directiva del Cruz Azul. No, yo estaba en contra del anterior. Eso sí, en contra del anterior. ¿Por qué? ¿Porque venían a buscarte los otros o por qué? Pues nosotros también me buscaban. ¿Ah, sí? Digo, con espías y con ganas de tranquearme, ¿no? Pero bueno. No, yo no estoy en contra de él. A mí y a mi compadre. Yo nada más digo... Lo que ellos dijeron, ellos dijeron que esta semana anunciamos tres refuerzos. Sin refuerzos, acaban de conseguir un título. Que lo sufrieron, ¿eh? Yo dije, porque ellos hablan de tres. Yo lo dije todo el tiempo y lo sigo diciendo. Para mí requieren de un defensa central. Si lo demás no traen, no creo que tengan tanto problema. ¿No van a ser campeones si no traen refuerzos? No, yo creo que sí son candidatos. No, no, no. Requieren un defensa central. Pero candidatos es plural. Candidatos es plural. Es uno de los candidatos importantes a ser campeón. El año pasado, con este mismo plantel, decías Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul. Y luego empezaron con sus bronquitas directivas. Pues ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? ¿Dónde está el técnico anterior? ¿Y en esas broncas estás bronqueado tú? Yo no tengo ninguna bronca. Ahora, insisto, si tú tienes algo a favor de esa directiva, porque me haces tus ojitos. Quiere decir que sí. Si tienes algo a favor, pues dilo de una vez, ¿no? No tengo absolutamente nada a favor de esta directiva. ¿Qué digo? Pues fueron los que dieron un título. Parece que sí. Pues dieron un título. Estaba en contra del anterior, pero estos dieron un título. ¡Suscríbete al canal!